A su corta edad, su delito fue haber mojado la cama donde dormía junto a sus padres, en la zona Santa Rosa de la ciudad del Alto. Ese fue el detonante para que su padre biológico le propine una paliza, provocándole la muerte a la pequeña Jade. Se ha podido establecer que ambos progenitores agredían con varias frecuentemente a la víctima. Es decir, que la víctima se encontraba con una edad de dos años y siete meses y que el padre obligaba a la madre a que deje el pañal. Es por esa razón que se tiene también por información preliminar que ahora a cinco de la mañana la madre biológica la habría bañado con agua fría y la habría agredido físicamente a la menor. También se tiene que el padre le pegaba con toalla y le castigaba en una esquina por bastante tiempo. Se va a solicitar la medida extrema de la atención preventiva en Chonchocorro y en Miraflores respectivamente. Se tiene del informe forense, del certificado médico forense y de la autopsia que se ha realizado, que la menor habría fallecido por las lesiones recibidas y frígidas por el padre. Según algunos de sus familiares, las agresiones eran constantes, sin embargo no fueron denunciadas ante las autoridades. Una vez con un verdecita pasito, después ya no me ha traído a la beba. Es violento, mentiroso. A la bebita lo obligaba hasta dejar pañal. Es así que al promediar las 16 horas se instaló la audiencia para ambos progenitores, donde la viceministra de Igualdad y Oportunidades, solidaria con la víctima, pidió la máxima sanción para los agresores. La niña anteriormente ya tenía algunas secuelas de violencia psicológica, de violencia física, que también lo ha determinado el médico forense. Ya tenía anteriormente, los padres habían generado violencia hacia ahí. Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en el Alto apoyó la iniciativa de la autoridad del gobierno. De oficio, esta mañana ya hemos procedido a la apertura del caso. Nosotros no tenemos dentro de nuestros servicios un patrocinio legal para este tipo de casos. Lo que nosotros hacemos es pedir los requerimientos y hacer el seguimiento de las instituciones que estarían demandando que se habrían querellado ante los padres de la menor. Finalmente, después de reinstalarse la audiencia, el juez sexto de instrucción en lo penal, Freddy Gutiérrez, sentenció con 30 años de prisión en el penal de Chonchocoro, al padre sin derecho indulto por el delito de infanticidio de su hija de dos años y siete meses de edad. En tanto, la madre fue enviada a la cárcel de Miraflores con detención preventiva. En otro tema, en las próximas horas se pondrá a disposición de un juez a la madre de la bebé entre uno y dos meses de nacida, que había sido abandonada en un bar de la ciudad del Alto. Las autoridades aseguran que este caso se encuentra en investigación. Se está pidiendo el informe pormenorizado a la Defensoría de la Niñez también para recabar la información y nosotros podamos hacer el seguimiento oportuno. Se ha tomado la declaración de la madre misma que se ha acogido al derecho al silencio. Sin embargo, el Ministerio Público cuenta con suficientes indicios para sustentar una resolución de imputación formal en el transcurso de las horas va a ser presentada la misma y tenemos entendido que la audiencia va a ser el día de mañana. Por resguardo de la investigación no se va a dar mayores datos. El día de mañana vamos a dar mayores datos.